La Municipalidad Provincial de Arequipa reiniciará la entrega de CETARE, autorización, que permite realizar el servicio de taxi. Este año se volverá a abrir el padrón para que más taxistas se puedan inscribir. Nosotros habíamos planteado al principio que podría ser más o menos 6.000, estimando que en estos dos últimos años esa es la cantidad de vehículos que no habrían renovado su autorización, pero sin embargo luego de haber recogido y analizado en distintas reuniones, tanto con regidores y actores claves se ha determinado dejar abierto por un lapso de 45 días y luego posteriormente ver cuántos podrían acceder a esta formalización de los servicios informales de taxis. Si bien la idea es formalizar a quienes realizan el servicio, no todos los taxistas podrán acceder a este beneficio, solo los carros que tengan un peso mínimo y cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Vehículos. Se ha planteado discutir en la sesión de consejo la necesidad de autorizar la apertura del CETARE para todos aquellos vehículos que en este momento siguen funcionando de forma informal en las calles y que de alguna forma cumplan con los requisitos de peso y cilindrada y pertenecer a una personería jurídica a la cual se puede otorgar esta forma de habilitación. En Arequipa se estima que circulan 33.521 taxis formales e informales. De estos, 19.000 vehículos prestan servicio particular y no tienen permiso, por lo que la comuna inició una campaña para denunciar a los malos conductores. Cada uno de los pasajeros o los que toman un servicio público pueden hacer denuncias de todas aquellas cosas que creen que se esté de repente allanándose su derecho o no se esté cumpliendo. Entonces ellos pueden en ese aplicativo MP Ciudadanos subir una fotografía, un video y luego también hacer el seguimiento correspondiente. Tenemos nosotros ahí actualmente 14 casos haciendo seguimiento a partir de este aplicativo. De igual forma también tenemos un teléfono al que pueden llamar desde el lapso de las 8 hasta las 5 de la tarde que es el teléfono 635750 que también recibimos su denuncia. La última vez que la municipalidad provincial emitió permisos de taxis fue en el 2018. Durante este periodo, más de 50.500 vehículos accedieron a permisos permanentes.